¡Hola, bichetes! Estamos aquí, ¿sabéis para qué? Bueno, lo habéis visto en el vídeo Por fin, por fin, para nos grabar Preguntas y respuestas Y además Incómodas algunas Exacto, os iba a decir con la peculiaridad de que esta vez es la primera vez Que vamos a hacer incómodas también Vamos a contestar con absoluta sinceridad Nos habéis dejado un montonazo De preguntas y vamos a resolver Ahora algunas Y en la segunda parte otras porque hay muchas Y son muy interesantes Así que ya sabéis que nos encantan los cuestionanzos Y me encanta hacer estos vídeos Vamos a por el primero Mía os ve como a dos mamás La nana parece que también actúa de madre ¿Contesto yo o tú? Tú, que eres la madre Vale, ¿y tú también eres la madre? Ya está, ya hemos contestado Bueno, bichetes Voy a intentar ser breve, ¿vale? Para Mía Efectivamente Mía Para ella es como si tuviera dos mamás O sea, la nana Ya sabéis que se ha encargado de Mía Muchísimo tiempo Hay muchísimas cosas de madre Que yo no hago Y la hace mucho más la nana Porque ya sabéis que Lo que es el trabajo del canal De edición y todo eso Lo llevo más yo Entonces eso requiere mucho tiempo También sabéis que estoy estudiando una carrera Y por lo tanto Pues hay muchísimas cosas de madre Que ella hace con Mía Entonces, claro Pues si yo quiero tener lo de YouTube Aquí hay que Un equipo Un equipo Un equipo Yo hago unas cosas Ella hace otras Yo me encargo más de Mía Rollo mamá Y ella lleva más adelante el canal Y su carrera Que ya es bastante Mía sabe perfectamente Que dan a su madre Sí Lo que pasa es que se cree Que yo también soy su madre Exacto Ahí está la diferencia Entonces, también se ha preguntado mucho A la hora de tomar decisiones y tal A la hora de tomar decisiones Tomamos decisiones los tres Pedro, la nona y yo O sea, tenemos el mismo porcentaje los tres Un 33% No solo tomamos las decisiones Pedro y yo Sino que las tomamos las tres Y ganan los que... La mayoría Voy a aclarar que nosotros vamos a contestar Todas las preguntas desde la más sinceridad O sea, súper sinceras Guste más o guste menos Pero sabemos que somos una familia Muy rara No, es típica Pero bueno, nosotras Somos felices Somos felices En nuestra forma de vida Vale Que al final es lo importante Siguiente Siguiente, que me rollo Vale ¿Os habéis pillado alguna vez en la cama? A ver, yo tengo que hacer memoria Porque hace tanto tiempo Que estamos en inactivo A ver, ya Pero tú a mí con papá seguro Yo a ti te he pillado varias veces Con papá Con papá Sí, sí, sí Sí Yo a ti no Que yo recuerde no Y si me ha pasado Solo que mi memoria lo ha borrado automáticamente Yo creo que alguna vez A lo mejor no te habías dado cuenta Lo intentaré disimular bien Sí O yo lo borré de la memoria Insisto Vale, siguiente Pero tú sí, seguro Esto va para mí ¿Cómo compatibilizas la maternidad, la carrera de medicina y YouTube? Aquí también Malamén, malamén Malamén Voy a ser breve No lo compatibilito O sea, no lo hago Ya está De hecho, llevamos 4 o 5 días Despejando la X de la ecuación Porque tenemos que buscar una alternativa Para poder encajar este puzzle Que no nos está encajando También esto ha generado muchos comentarios Es que Dana no pega un palo al agua Es que no estudia Es que está en una carrera carísima Por privado Y no hace nada Vale, aquí voy a aclarar yo Que Dana desde pequeña Y tampoco lo voy a aclarar como algo de ¡Wow! Es una super virtud Ya sé que a ti te da rabia Dana desde pequeña Tiene altas capacidades ¿Vale? Por ejemplo Dana un tochaco así de medicina Se lo lee dos veces Y por eso luego va al examen y aprueba Porque tiene una memoria Y una capacidad de retención Muy por encima de lo normal Quiero deciros que no penséis Que esto es solo una ventaja Muchas veces es un inconveniente Porque eso hace que te esfuerces menos Y yo a día de hoy Soy una persona super inconstante En esas cosas No estamos pudiendo encajar bien La carrera El canal de Youtube Que cada día trabajamos más Y nos hemos metido muchísimo en este mundo Y no queremos salir Y no queremos salir Porque nos apasiona Y ser madre Entonces es difícil Que no se engañen Y no os voy a engañar Y os voy a decir Que esto es un mundo de rosas Y que se puede hacer todo Porque no Vale ¿Cuáles son vuestros canales favoritos De Youtube? Bueno Yo estoy loca con uno Para empezar Os diré Que no veo Youtube Veíamos mucho Antes de tener el canal El canal de vero Cuchillo de palo Para ir de tener el canal Hay tanto trabajo De limpio y de grabar Que no nos da No, porque está A las 2 de la mañana A las 3 estoy contestando Y claro En vez de ver un vídeo de Youtube Que me apasiona Y quiero consumir Youtube Pero digo No, voy a contestar a los bichetes Bueno Pero bueno Lo como que vemos Hay un canal Que sí que reconozco Que además hace vídeos muy cortitos Entonces uno Antes de dormir Me veo siempre Que es Ethan Me vuelve loca No es de maternidad Ni nada de eso Es un genio ese tío Pero considero Que a nivel de edición Es Está en otro nivel No, y de ideas Ya lo dije En el primer cuestionario Creo que ya lo dije Pero lo voy a Mantengo mi respuesta Porque pienso igual En relación de maternidad Estaba un poco con gustos Pero en mi opinión Los mejores En edición Contenido Etcétera Etcétera Son la familia coquetes A mí personalmente Me gustan mucho Sí Son las mejores Y Sí Aparte los veo Los veo muy Como muy naturales O sea Muy cercanos Nona Esto va para ti Venga ¿Qué momento te ha marcado en la vida? Sí Lo tengo claro Es un momento duro No me quiero poner tristona Ni nada de eso Pero yo como siempre Saqué el vaso medio lleno Y me marcó Un antes y un después En mi vida La muerte de mi hermano Mi hermano Os lo resumo muy rápido Murió de cáncer de pulmón Desde que se lo diagnosticaron 33 días Con 30 y pocos años Y para mí O sea Fue una hostia De ¿Qué? ¿Y cuántos años tenías? Yo tenía 20 Y mi hermano Treinta y tantos Y fue de En 30 días se murió Y fue de Perdona Y a raíz de ahí Todos Todos los días De mi vida Y ya han pasado 20 y tantos años Tengo muy presente Que hoy estás aquí Y mañana No estás O mañana te dicen Despídete que te quedan A un telediario Uf Qué miedo Mira se ponen los Nunca Ni un solo día He perdido de vista Ese mensaje Y me cambió la vida Sí Hay que disfrutar mucho De la vida Bichetes En parte como soy También es por esa hostia Porque vivo el día a día Y disfruto cada minuto La pregunta de ¿Y qué pasa con el padre de Dan y Mario? Es súper preguntado ¿Vale? Entonces lo primero Me preguntáis que si nos llevamos bien Y si nos llevamos bien Comemos una vez De vez en cuando Y Y bien Nos llevamos bien Y luego También habéis preguntado mucho El tema económico Han habido algunos comentarios Que lo vamos a aclarar Algunos os creéis que vivimos así Gracias al dinero Que él nos pasa Y nada más lejos de la realidad Bichetes De hecho la carrera de medicina Me la paga Integra Ella Y muchas otras cosas Lo que sí que es verdad Él pasa su manutención Religiosamente Religiosamente Vamos No ha fallado jamás en la vida Lo que es del Papa es del Papa Jamás Nunca ha fallado Nunca ha fallado Él cada mes Le pasa la manutención A Mario y a mí Pero vamos Una manutención normal Normal Otra pregunta es ¿Cómo nos organizamos en Navidad? Vacaciones, verano, etcétera, etcétera Vale Nosotros Desde que se separaron Mis padres Hace nueve años Hace nueve años ¿Eh? No No, siete Siete Anda Esta corre mucho ya Hace siete años Hace siete años No nos hemos ido Ningún fin de semana entero Ni dormimos en su casa Nunca Ni nada O sea, nosotros siempre Desde que se separaron Vivimos 365 días del año Con Nona En casa de la venda ¿Qué pasaría si Mía En un futuro no quisiera Formar parte de YouTube? ¿Cerraríais el canal? Bueno, yo no sé lo que va a contestar la nana Yo lo tengo claro Si en el momento Mía Puedo hablar Y diga que no quiere Formar parte del canal Su decisión será respetada Al cien por cien Es su opinión Y ya está Cosa que dudo Porque la niña Vio una cámara Y se vuelve loca Pero bueno Oye, puede ser Y lo respetaríamos ¿Cerraríamos el canal Yo? ¿Por lo que Por mí? No No Cambiaríamos el nombre Cambiaríamos el nombre Y como el de Escupiendo Purpurina Que por cierto Tenemos otro canal de retos Súper guay Que me encanta Que se llama Escupiendo Purpurina Que si no habéis ido Tenéis que ir a verlo Porque hacemos retos Muy originales Muy locos Y muy guays ¿Alguna vez Te has agobiado De la relación Que tienes con la nona? Uff Ya lo creo Muchísimo No 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 Nunca Nunca De hecho Voy a hilar otra pregunta Dana ¿Te piensas independizar? Nona ¿No quieres que lo hagas Independice? No Vete pesada Vete Vete Bueno Primero con cesana Nana ¿Tú quieres que yo me vaya De tu vera? No Alto y claro Y yo tampoco me quiero ir Así que bichetes Aquí no estaréis unidas Además Con gusto no pica Exacto Además Es mejor Para vosotros también Sí Porque unidas Somos mucho mejores Que por separado Sí ¿Qué haríais Si os tocara la lotería? Uy que fácil Es facilísima Viajar Se acaba el tiempo Around the phone Nos dedicaríamos a viajar Toda la family Con cámara en mano Y a subir vídeos Para los bichetes Pedro, Mario Mía ¿Dónde queréis ir? ¿A Nueva York? Pues hola A Nueva York A Australia A Australia Volando por el mundo Pregunta que si nos hemos reconciliado Con Clarice Y esta es la verdad Bueno, incómoda Es muy fácil de contestar Ni nos hemos reconciliado Ni nos hemos reconciliado La cosa quedó así No hemos vuelto a hablar Tampoco pienso que hubiera que Aclarar nada Nada que aclarar Es decir Nosotras asumimos nuestro error Y pedimos disculpas 40 veces A ella también Se las pedimos A ella y a vosotros Y a todos Y ya está Ahí se quedó el tema Por nuestra parte En lo que a nosotras aspecta Aprendimos de nuestra parte de error Y ya pues cada uno Con su vida Ya está Ya está Sin más Vale Madre mía Esta pregunta Mira La voy a responder Porque de verdad De mil preguntas Yo creo que 300 son esa Vale Y es que si Pedro y yo Oye, pero que pasa Que son todas incómodas ahora No, es que estoy cogiendo Del recuadro de incómodas Hombre, pero alterna un poco Es que esta la habéis preguntado Mucho vale Luego Respondo a esta y ya está No, luego Pasa una fácil Vale, pasa una fácil Contar Esto me encanta Además ya sé lo que quiero contar A ver si coincidimos A ver Contar un momento embarazosa Juntas De esos de tierra Trágame Yo lo tengo clarísimo Tengo varios, eh Pero es que ese fue Yo también tengo varios Ese fue mortal Aparte no lo hemos contado nunca Es una anécdota A ver, mira Uno ¡Cumpleaños! ¡Ay, no! Vale, pero esta la vez Demasiada ajena Esa fuera más vergonzosa Vale, pero esa no la vamos a contar Vale ¿Esa? ¿Es la bien chica? Vale Vale Por favor Dos meses y medio viajando por Costa Rica De mochileras Nada más irme del trabajo Cojo la pasta Dos meses y medio viajando de mochileras por Costa Rica Tanto mochileo, tanto mochileo Acabamos hasta el gorro Y nos pegamos tres homenajes Tres homenajes de tres Porque dormíamos, bueno, en hamacas con mosquitos fatal Sí, sí, entonces tres hoteles decentes, vaya De tal En uno de ellos una cabaña De puta madre Habían seis cabañitas Una pegada No era cabañas, eran bungalows Sí, pero era de maderita Sí, pero bungalows chulos Uno pegadito a los otros Justo en frente de las taracitas de los bungalows Visualizar, eh, bichetes Piscina Infinity ¿Eh? Súper Espectacular Con unos focazos así Que ni el que ha comprado Ana en Amazon Así En medio de la selva En la piscina estaba en medio de la selva O sea, era espectacular Que salían del suelo los focos de la piscina Y entonces Se veía todo lo que hay dentro de la piscina Esto es importante Iluminado Acordaos de lo que os estoy contando, eh De dentro así, debajo para arriba Todo iluminado Debajo para arriba Insisto, todo iluminado dentro de la piscina Se hace de noche Ahí todas las cabañas estaban libres La única ocupada reservada era la nuestra Exacto, no habían cabañas al lado ocupadas Y aquella sale Nos fumamos un cigarrito Porque en aquella época fumábamos Nos fumamos un cigarrito y dice Buah, vamos a pegarnos un baño en la piscina Que flipas Y yo digo, vale Total, que voy a ponerme el bikini Y cuando salgo a la piscina Me la veo que me dice Ah, yo me voy a bañar en pelotas Que no hay nadie Uf, me encanta bañarme desnuda Raca, raca Y se mete a la piscina Y yo la veo desde fuera Como Dios me atrajo al mundo Yo veía que se le veía todo Porque los focos le enfocaban ahí Bueno, de abajo para arriba Un desastre Total, que yo digo No, 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 no Yo desnuda, no me meto No vaya a ser que venga alguien Tú estás loca No, no, no Bueno, total Que digo, mira Me voy a quitar la parte de arriba Y así no quedo muy de rajada Total, que hago ZAP Y me la quito Se quedan braguitas Me quedo en la braguita del bikini Y cuando estoy en el borde de la piscina Para meterme esta desde abajo Os lo juro, eh Rajada, eres una cagada Abuelaca Abuelaca Te doblo la edad Me picó Y yo cuando me pican Mal asunto Y dije ¿Qué, qué? Para afuera Y me quité la braga del bikini Y ahí estábamos Pili pili En pelotas integral Desnuda integral En la piscina Ahí de tranquileo Hablando tal De repente Bichetes Vemos Unos focos de luz Un todoterreno Entra por la puerta Y se planta En frente de la piscina Los faros de ¿Habéis visto un hammer? Bueno, pues los faros de luz Eran así En la Enfocada a la piscina En nuestra cara En la piscina Y nosotras Imaginaos La cámara es el hammer ¿No? Y nosotras aquí Desnudas Y baja Y baja del coche Y nos queda mirando Claro, nos entró el pánico Yo fui nadando Hacia el bordillo Cogí las dos toallas En las manos No, cogí la tuya Cogí la mía Es verdad Claro Quien va adelante Para que no se espante O como se diga eso Yo cogí la mía Para salvarme Yo Esta se puso nerviosa Y en vez de ir a por la suya Quería la mía Total Que las dos En pelotas La toalla arriba Mía No, mía Mía, no, mía Total En pelota picada Nos vio el matrimonio Se escandalizaron Esta y yo salimos corriendo Resbalándonos A la habitación A la cabaña O sea, momento de tierra Trágame ahora mismo Hombre, entramos a la cabaña Y le digo Ya estás abriendo la maleta Y recogiendo los bártulos Que de aquí nos largan Pero ya, vámonos Vámonos Es horrible ¿Puedo contestar ya la incómoda? Vale Es que esta La habéis preguntado Esta es la estrella Venga Tambores Dana A Pedro y tú Habéis mantenido Alguna relación sexual Desde que nació Mía Dile la verdad Ser sincera No nos mientas Os voy a ser sincera Nunca mentimos Nunca miento A ver Os cuento, ¿vale? Como ya sabéis Y para los que no lo sepáis Lo voy a aclarar Porque muchos me lo seguís preguntando Pedro y yo Fuimos novios Antaño Antaños En el colegio Es decir Yo tenía 16 para 17 Una petarda Luego lo dejamos Tuvimos varios añitos juntos Y lo dejamos Y nos convertimos en super amigos Y en esa situación estábamos Y de repente Un cumpleaños de Pedro Una botellita ha venido de aquí Por aquí Otra por allá Y pues A ver Entre Pedro y yo Había atracción y tal Y pues Surgió Punto de pelota Ya sabéis como se hacen los niños Y nació Miuchi Y aquí hay una prueba Y nació Miuchi Después durante el embarazo No tuvimos ningún tipo de relación Sexual Cero Cero pelotero Y después del embarazo Tampoco Pasaron 7 meses Y no había habido Ningún tipo de relación Es decir Un montón de tiempo Pero sí que es verdad Que en los últimos 3 meses Hemos tenido algún encuentro Es decir Sí que ha habido un acercamiento De Pues que alguna vez Ha surgido Esporádico Esporádico es que a lo mejor Ha pasado 2 veces No más O 3 O 3 Creo que 3 3 Eso es interesante Y esto no quiere decir Que hayamos vuelto Ni que vayamos a volver Simplemente Pedro y yo Somos súper amigos En primer lugar Somos amigos Y en segundo lugar Somos Es que suena mal Pero somos También tenemos confianza Como de hermanos O sea Pero sí que es verdad Que Pues él es un chico Y yo soy una chica Sois jóvenes Hay mucha confianza Somos jóvenes Por favor Esto sí que quiero aclararlo Si algún día pasara algo En que la relación Entre Pedro y yo Cambiara de algún tipo O algo Los primeros han sabido Los seréis vosos Exacto Porque muchos dicen No sois novios a escondidas A ver Eso no lo haríamos nunca Bueno bichetes Pues hasta aquí El Cuestion Alansuers de hoy Como han habido muchas preguntas Si os ha gustado Le dais a Super like Pulgar esto arriba Y entonces habrá Una parte número 2 Darle mucho like Que os cuesta mucho Bichetes Bueno Que os queremos muchísimo Que esperamos Haber resuelto Todas vuestras dudas Que os suscribáis al canal Si no lo habéis hecho ya A los 3 Tenemos 3 canales 1, 2, 3 Os dejaré todo En la cajita Pero luego no lo ponen No lo dejo en la cajita No ahí No ahí Yo quiero que salte ahí En la pantalla Pim 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 Ahí No en la cajita Ahí Pim Pim Bueno chicos Que os mandamos Que os mandamos Mucho, 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 mucho Amor del bueno Y con todo el amor Y con todo el amor Bichete Tenemos nueva despedida Nos vemos mañana No es así Y con mucho amor de Bichete Nos vemos mañana a las 7 Si esa es la nuestra ¿Cuál es? Y nos vemos el próximo día En el mundo de Mía No sé cuál me gusta más Votar en comentarios ¿Qué despedida os gusta más? ¿Qué horas de grabar son estas? Dale un besito A los Bichetes Ay, qué colores de cara Oye A ver Ay, mi nena Lo habéis contestado todo Todo, cariño Todo Muy bien Si me gusta ¿Dejarías YouTube por algún motivo? Solo hay un motivo Por el cual lo dejarías Sin pestañe Pregunta y cómoda Para la nana Tírala, tírala ¿Algun youtuber os cae mal? ¿Cómo es la relación Con tu ex y su novia? Mejor vamos a pasar De pregunta, ¿vale chicas? Ah, bueno Y con ella pues imagínate